Bueno, buenas noches con todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Carlo Brescia, estamos con Felipe Aracena y Genevieve Rajoy. Y en este espacio que estamos fractalizándonos, que implica ir hacia lo profundo, tanto hacia adentro como hacia arriba. Es un concepto muy interesante. Y en este día, en esta noche, vamos a explorar con Genevieve, quien es nuestra invitada, el tema de la salud hormonal y la reproducción, la reproducción humana. Y a partir de esa conversación, espero que podamos aprender algo, conectar con algo adentro nuestro que nos pueda servir para el caminar y para seguir compartiendo saberes que escuchamos, que integramos y colaborar con este tejido, tejido diferente, de muchos colores, muchos puntos, muchas personas. Es una visión muy, es todo el tejido que se puede ver como el campo unificado de la conciencia, en un sentido más físico, pero a nivel de tejido es una visión más de cosmovisión andina, donde está todo, toda la diversidad de caminos, de personas, de pareceres. Y eso es un importante espacio, de poder escucharnos, poder hablarnos conscientes de ese intercambio, de ese poder de la palabra como alimento, como medicina, que nos sirve, que nos lleva hacia algo más luminoso. Bueno, Felipe. Gracias, Carlos. Buenas noches a todas, a todos. Muy contento de nuevo estar acá fractalizándonos, abriendo acá nuestras palabras, aprendiendo también con un invitado, invitada esta vez, Genevieve. Y en realidad quisiera pasarle la palabra a Genevieve para que nos cuente sobre ella un poquito, cómo estás, cómo va todo por allá, y comencemos así a conocerte un poquito más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Felipe. Yo soy Genevieve. Estoy en Quito, Ecuador. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado aquí a conversar, a conocernos, a hablar de estos temas. Cuando Carlos me mandó la invitación, yo lo conozco desde hace algunos años y dije, claro, cómo no, cómo no ir a conversar aprovechando estas maravillosas herramientas que nos conectan, ¿no? De tantos diferentes puntos del planeta. Podemos escucharnos, conectarnos y hasta un poco mirarnos a los ojos, ¿no? O sea, es muy raro, pero se dan conexiones a través de las pantallas también, aunque al comienzo de la cuarentena nos hubiera parecido un poco extraño en estos tiempos, ¿no? De tanto tiempo. Así que, bueno, muy agradecida de la invitación de poder estar aquí. Me encanta la idea de que no es una charla específica, sino más bien una entrevista, una conversación para tejer, como dice Carlos, para conocernos, para poder poner información ahí que resuene y que cada uno pueda resonar como necesite con lo que se converse. Así que gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti. ¿Y cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Está...? Oye, felicitaciones. Sí, estoy embarazada. ¡Felicidades! Sí, estoy embarazada de siete meses ya, pero se las muestro. ¡Guau! Sí, ahora me he mirado en la cámara y digo, estoy hasta más redondita y todo. Claro. Sí, estoy... Dime, dime. Cuando, Feli, eso no sé si te dije, ¿no? Cuando la invité, me contó la noticia, ¿no? Entonces, claro, me alegró doblemente. Sí, sí, algo de contacto. Estoy bien, estoy súper contenta, disfrutando muchísimo de todos estos cambios. El otro día me acordaba que siempre quise experimentar, ¿no? Eso que veía en las amigas o en los documentales, ¿no? ¿Cómo es esto del embarazo? ¿Cómo cambia el cuerpo? O como a nivel científico también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y por otro lado, también, ¿cómo se siente esto? Es muy loco. Sentir que se mueve algo que no eres tú adentro de ti. Eso sí, muy, muy especial. Y por otro lado, a veces es un poco desconcertante, ¿no? Como, pero, ¿qué pasa? Así que estoy bien ahí, viviendo ese proceso. Ha sido también un tiempo duro, difícil, ¿no? Con todo esto de la cuarentena. Por un lado, yo que soy de andar de un lado para el otro. Siempre andando de un lado para el otro, haciendo cosas. Fue súper bueno porque me sembré en mi casa y aquí me quedé. He salido muy pocas veces y eso creo que ha sido muy bueno para mí y para el embarazo también, para Emma, que es la bebé que estamos esperando. Y bueno, ¿no? Pero también, claro, todo el estrés de lo que está pasando, ¿no? A nivel mundial, a nivel económico. Entonces, son tiempos muy desafiantes, diría yo. Han sido tiempos muy desafiantes para mí también, ¿no? Como el aprender a aceptar las cosas como son, a saber que puedo planificar el parto, puedo planificar, pero que tal vez no todo se dé como lo pienso. Si ya suele ser así con estas cosas más todavía en estos tiempos. Así que eso, pero en general estoy muy bien. He tenido un lindo embarazo. Mi cuerpo está disfrutándolo mucho. ¿Es tu primer embarazo? Sí, mi primer embarazo. Tengo 38 y ahora se me dio la chance. Y como desde tus conocimientos también, que interesante, ¿no? Como tener un camino recorrido y llegar a esto. ¿Cómo? Quizá nos podrías contar un poquito de eso si quieres, como ese recorrido. Bueno, ha sido, claro, ese recorrido ha sido como muy profundo y muy antiguo en mí. Yo pasé, como muchas de las mujeres habremos vivido en estos tiempos, a los 18 años tomé pastillas anticonceptivas. Las utilicé por más o menos tres años. Pasé por ese proceso que implica el salir de los anticonceptivos. O sea, vivir con anticonceptivos, que es como sentirse como otra persona, ¿no? Como actúan a nivel psicológico, a nivel físico en nuestro cuerpo de una manera muy profunda. Entonces viví todo ese tiempo con los anticonceptivos. Después dejé y eso fue también todo un cambio, ¿no es cierto? De cómo se experimentaba mi cuerpo en ese tiempo. Luego pasé por muchos años de búsqueda, de buscar como otras maneras de evitar el embarazo. Y a través de eso, una amiga muy querida de Guaraz, porque bueno, he ido varias veces por allá a Perú, donde, bueno, cerca de Carlos ahora en Lima, ¿no? Pero por ahí. Ahí conocí el tema de los métodos de fertilidad consciente, digamos, y comencé a investigar y a entender un poco más sobre esto. Probé por diferentes... Pasé por diferentes... ¿Hay alguien por ahí con un micrófono? Sí, parece que hay un micrófono. Y en los últimos años, hace más o menos, no, más o menos, justamente mañana, sí, mañana van a ser siete años del día que me contacté con la persona que fue después mi maestra y es mi mentora hasta el día de hoy, que es la directora de la universidad donde yo estudié, que se llama Geraldine Matus, ella es de Canadá. Y a través de conocer a esta mujer mucho mayor que yo, que lleva más de cuarenta y pico de años trabajando en temas de salud reproductiva, pude como comenzar a conectarme. O sea, ya tenía una especie de entendimiento, trabajaba con las toallas femeninas ecológicas, difundía, daba talleres sobre la menstruación y todo, y a través del acompañamiento con ella, pude realmente comenzar a trabajar en mi propio cuerpo y mi propia salud. Y ha sido lindo porque en los últimos siete años he aprendido muchísimo de cómo cuidar mi salud reproductiva, lo que me está dando la posibilidad de disfrutar muchísimo del embarazo ahora, porque mi cuerpo está saludable, entonces casi no tuve muchos estragos, las cosas normales, un poco más cansada. Sí tuve ciertos momentos en los que necesité apoyar un poco más al hígado porque se me iba el hambre o me dio asco ciertos alimentos, cosas así, pero en general he tenido un embarazo así muy chévere, sintiéndome muy bien, y eso es gracias a estos siete años de mejorar mi salud, de estar como escuchando al cuerpo, entendiendo al cuerpo desde un punto de vista bien chévere y bien profundo. Así que sí, pues así es loco, porque pasar desde los anticonceptivos hormonales a los 18, a quedarme embarazada a los 38 o de una manera saludable, creo que ha sido un camino súper interesante. Totalmente, sí. Sí, yo nos conocimos en Huaraz con Genevieve, porque en ese entonces, bueno, hasta ahora sigo haciendo mucha gestión cultural, y en ese entonces organizaba proyecciones audiovisuales, y Genevieve nos contactamos y ella me propuso pasar un documental que se llama La luna en ti, y bueno, lo pasamos y no sé cuántas personas habrán habido, pero para mí fue un muy buen documental y después lo empecé a difundir también, porque también creo que se podía ver en internet, me acuerdo, me pareció muy interesante ese documental. Y ahora hay un montón de documentales, pero también en ese entonces empezaba pues esa amistad con Sofí, con Gladys y con otras personas con las que levantaron y activaron esa bioferia, donde el tema de las lunas, de las toallas hechas en base a algodón, que era uno de los puntos fuertes, de cómo empezar a, desde una mujer, cómo empezar a manejar otra vez esto que se llama la luna o la menstruación, que es todo un universo, y para mí es como, cuando hablabas, por ejemplo, ahora te voy a preguntar sobre el método que promueves, que lo entiendo como una especie de bitácora de tu menstruación a lo largo de todos los años. Entonces es como que, si tú empiezas a tener una menstruación consciente, empieza a ver lo que te está pasando, a empezar a leer tu cuerpo, a sentirlo y a registrarlo, y empezar a ver cómo tu cuerpo va cambiando de acuerdo a tus otros estados corporales, mentales, físicos, y es como un mapa, una hoja de ruta que te permite a ti llegar a un equilibrio, si lo haces de manera adecuada. Entonces me parece una maravilla y también envidio, pero me imagino que los hombres podemos hallar algunas maneras de encontrar nuestro centro a través de lo corporal. Pero es más difícil, es más difícil porque la mujer es tan físico. Y quería que expliques un poco qué es la menstruación para ti, cómo se lo explicarías a un hombre o a una niña joven, a una mujer de Colombia que habló sobre la partería, ella dijo el trabajo de partera empieza con la primera menstruación. Eso fue hace unos años en Colombia, fue una mujer afrocolombiana y claro, me cambió mucho. El trabajo de partería empieza con la primera menstruación. Y claro, en ese sentido, es el lado más importante. ¿Cómo definirías menstruación, Jenny, a una mujer joven, a un hombre? Es una muy buena pregunta. Hermoso lo que te dijo esta partera, en realidad, nosotros con la Cami y con la Pauli de las lunas, que son estas toallas femeninas ecológicas de algodón que se hacen hasta hoy y las difundimos y están ahí dando vueltas desde hace un buen rato, siempre decimos que la menstruación es una puerta, o sea, para las mujeres en ese momento cuando yo daba talleres y cuestiones decíamos bueno, la menstruación no es una puerta. Ahora lo que entiendo es que en realidad es el ciclo menstrual, no es solo el sangrado en sí como tal, sino todo lo que el ciclo menstrual nos muestra. Por eso, al llevar un diario del ciclo, ¿no es cierto?, con un método sintotérmico como el método de justicia que es el que yo enseño o cualquier otro de este tipo de reconocimiento de la fertilidad o conciencia de la fertilidad, lo interesante es que podemos ver el ciclo completo, no solo el sangrado que es como lo más fácil de ver para las mujeres, sino algo más, en realidad es mucho más que el sangrado, ¿no? Más bien en realidad es la ovulación antes que el sangrado, la ovulación es el evento esencial que después lleva a la menstruación, así que como que complejiza un poco, entonces para mí ya no es solo la menstruación sino el ciclo como tal. ¿Y cómo le explicaría entonces a una niña este ciclo? Como bueno, soy bastante científica en el sentido de que lo que me ha pasado en estos años es comprender desde un punto de vista lo más científico posible cómo funciona el cuerpo y cuáles son las señales y cuáles son señales de un ciclo menstrual saludable y cuáles no son señales de un ciclo menstrual saludable. Lo que me gusta decir mucho del ciclo menstrual como tal es que es un signo vital. O sea, si una niña tiene su menarquía a los 12 años, desde ese momento ella puede reconocer según los parámetros de su ciclo menstrual cómo está su salud. ¿Por qué? Porque biológicamente los seres humanos y estos hombres y mujeres, mientras más fértiles estamos más saludables estamos. A la madre naturaleza le interesa que los más saludables seamos los que nos podamos reproducir. Entonces, si tenemos estilos de vida que van en contra de nuestra verdadera salud, de nuestro verdadero bienestar o quizás nos faltan nutrientes en la comida o estamos viviendo una vida que no es la que nos hace felices, una de las cosas que disminuye o se ve afectada primero es la fertilidad, es como el canario en las minas, ¿no? O sea, posiblemente la persona todavía se sienta bien, su cuerpo esté bien, pero su fertilidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque no es, desde el punto de vista biológico, no es una buena unidad reproductiva para la especie. Entonces, el estar, o sea, la fertilidad en hombres y mujeres es una señal de salud. y en las mujeres podemos reconocerlo a través de los parámetros, ¿no es cierto?, de cómo está nuestro ciclo menstrual, pero en los hombres también se puede observar, por supuesto, o sea, la líbido, posiblemente también se puede hacer exámenes, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿no es cierto?, de cómo están los espermatozoides en el semen y, bueno, los estados de ánimo, o sea, cómo nos sentimos a lo largo de los días, cómo nos sentimos después de alimentarnos con alimentos que nos hacen bien, y cómo nos sentimos alimentándonos con alimentos que no nos hacen bien, ¿no es cierto?, la parte psicológica, todo eso influye. Pero yo diría eso, ¿no?, cosa como que la fertilidad, así, ya no es menstruación, ya no es ciclo menstrual, sino la fertilidad es un signo vital. En tus consultas, definitivamente la, existen factores de alimentos, ¿no?, o sea, no solamente los alimentos que, o sea, no solamente es lo que lo que viene por la, entra por la boca, sino también por la nariz y por la piel. Yo me acuerdo una vez que después de haber hecho una dieta amazónica y haber limpiado mucho el organismo, me ponía una crema solar y sentía cómo emanaba de mis pulmones a mi garganta y me sentía totalmente intoxicado, ¿no? Entonces, empecé a dejar de usar cremas solares de un tipo y traté de buscar aceites más saludables, ¿no? Pero aparte de los contaminantes físicos, también están los mentales y emocionales. ¿Podrías hablar un poco de esos factores, elementos que también impactan en el ciclo menstrual, que no son solamente los alimenticios, claramente? Claro. Bueno, justamente como les contaba hace siete años me conocí con mi maestra que es mi mentora hasta el día de hoy, y ella en el Justice College lo que hace es formar mujeres como yo para que seamos practicantes de salud reproductiva holística y eso es súper interesante porque nos enseñan a enseñar a las mujeres a llevar un registro ordenado científico con códigos, con colores, una cosa muy científica, muy organizada para poder observar cuáles son los parámetros del ciclo menstrual y con esa información dar un acompañamiento holístico de cómo ayudar a mejorar la salud si es que eso es lo que la mujer quiere o en algunos casos evitar o lograr el embarazo dependiendo cuál sea el objetivo de esa mujer con su pareja y justamente desde lo interesante de la palabra holístico es que nunca es solo una cosa todos los factores y las cosas están conectadas en nuestra vida es inevitable pero por supuesto no es solo el alimento con el cual nos alimentamos nutritivamente digamos al cuerpo y lo que esos macronutrientes traen a nuestro cuerpo específicamente sino justamente lo que tú dices o sea esas otras cosas que nos están pasando alrededor entonces en mi acompañamiento a las mujeres una de las cosas que tomo mucho en cuenta que es lo que me enseñó mi maestra es que por ejemplo una de las preguntas básicas es ¿eres feliz haciendo lo que haces? ¿eres feliz con tu pareja? ¿eres feliz con tu trabajo? ¿te gusta lo que estudias? ¿no te gusta? y a través de eso podemos como ver muchas cosas que van más allá de qué comes qué no comes si te pones o no protector solar o lo que sea y es súper interesante porque justamente tenemos esas preguntas las tenemos en un recuadro ¿no? o sea la otra cosa es por ejemplo ¿tienes actividad física regular? ¿tienes algún tipo de práctica para relajarte que sea de manera regular? y la otra pregunta es también la parte espiritual o sea ¿tienes una práctica religiosa o espiritual constante? y esas tres preguntas diseñadas por mi mentora me permiten a mí poder ver en qué situación real está esa mujer y cómo puede apoyarle a poner sobre la mesa cosas que quizás tengan que ver con cómo está ella ¿no? en ese momento entonces claro por supuesto o sea alimentarnos por ejemplo no sé una mujer puede estar haciendo todo lo necesario para quedarse embarazada está comiendo bien está haciendo ejercicio rigurosamente todos los días y todo pero si no tiene una conexión con su poder superior que sea realmente conectada si no puede entregar al universo la cuestión de que tal vez no se quede embarazada o sí sin que el ego interfiera probablemente por más suplementos que tome y apoyo a la tiroides que haga y no va no va a poder o sea no va a funcionar eso que ella quiere así que la parte espiritual es súper importante también en esto y así todas las cosas o sea sin menospreciar la alimentación o sea qué importante que es consumir buenas proteínas y buenas grasas para estar saludables o sea también lo es entonces sí como todas esas cosas juegan a favor de nuestro bienestar real ese bienestar que no es el que leímos en un artículo o el que escuchamos en un podcast o si no un verdadero bienestar de esto es lo que a mí me hace bien a mí me hace bien nadar a mí me hace bien comer este tipo de alimentos a mí me hace bien tener una práctica religiosa de ir a la iglesia los domingos no sé no importa pero tener esas cosas que cada uno de nosotros hombre o mujer puede realmente reconocer que eso le hace bien disculpa Carlos sentía de hacer una pregunta mientras estaba así te estaba escuchando y pensaba en muchas en muchas mujeres que me ha tocado conocer también que pasan su embarazo solas porque por X motivo que puede ser muchas veces un no quizás no tanta conciencia en lo que significa por decir un caso estar en pareja y embarazarse juntos ¿no? juntes ¿y cómo ves tú ese tema como de las mujeres que les toca pasar un embarazo como más solitaria sin esa otra parte? al mismo tiempo quería preguntarte ¿cómo ves desde lo holístico también que tú caminas la integración de lo masculino o del hombre derechamente en el acompañamiento de un embarazo? ¿cómo crees o sientes desde tu experiencia que sería como algo sano desde el hombre? Gracias por tu pregunta Felipe es una pregunta súper profunda en realidad porque creo que no hay a ver no es tanto lo que se vive afuera sino lo que se vive adentro ¿no? en estos tiempos en los que no sé qué está pasando con los humanos pero viste que hay mujeres que se inseminan que dicen bueno tengo 40 años y no tengo tiempo de esperar a que aparezca el príncipe azul padre de mis hijos así que me voy a inseminar ¿no? y hay un montón en Europa es bastante común digamos ¿no es cierto eso? así como hay mujeres que se quedan embarazadas sin querer y el hombre no quería y bueno ellas deciden seguir con esa parte biológica que es tan profunda que es sostener la vida ¿no? que ya está creciendo dentro nuestro y que tal vez para algunas mujeres es difícil decir bueno no la voy a continuar que también es una opción o sea creo que todas son opciones en realidad para las mujeres que viven su embarazo solas por decisión propia o porque así les ha tocado no sé o sea por ejemplo ¿qué pasa si justamente por ejemplo en estos tiempos de cuarentena justo hablaba con una amiga hace un par de días que la hermana está embarazada y por los temas de cuarentena el esposo se quedó en Estados Unidos y no se ha podido mover han pasado 4 o 5 meses y él no se ha podido mover y a ella le ha tocado o sea la vida le ha traído esa experiencia de vivir su embarazo sola en un país que no es ni siquiera el de ella no tienen a su familia cerca ¿no? y eso es lo que le ha tocado o sea y ahí es donde viene la fuerza que cada uno de nosotros puede tener para surgir y vivir lo que toque vivir como decía antes soltando ¿no? y diciendo bueno si esto es lo que me ha tocado me ha tocado así que no sé o sea creo que es muy puede ser muy relativo puede ser que hay una mujer que tiene a su esposo muy cerca y se siente sola como puede ser que realmente esté sola y se sienta súper bien o sea es como no sé creo que son todas estas o sea la vida es tan puede ser tan diferente es tan relativo todo lo que nos puede pasar que no sé o sea creo que más que todo está en cómo cada uno de nosotros acepta o vive lo que le está tocando vivir y creo que en estos tiempos de cuarentena es cuando más a todos nos ha puesto a prueba ¿no? esta cuestión de que nada está bajo nuestro control en realidad o sea nadie se hubiera imaginado que íbamos a pasar encerrados en nuestra casa por ¿cuántos meses? ya yo hasta perdido la cuenta eso fue en marzo o sea ya no sé o sea en realidad ha sido muy loco así que eso y la otra pregunta que me decías bueno o sea la energía masculina el principio masculino es súper importante para la vida por eso es que somos complementarios por eso es que hay un principio masculino y un principio femenino que se juntan y en el caso de generar un nuevo ser humano necesitan estar los dos para poder que eso se dé y en el caso de los hombres específicamente como hombre ¿no? una pareja que está conformada que hay hombre y mujer juntos y que están embarazados juntos y están viviendo ese proceso juntos para mí porque puede ser que para otras personas no es como lo ideal o sea qué lindo que es lo que la mujer pone con la forma en la que nosotras sentimos y experimentamos el mundo la vida el cuerpo los ciclos toda esta cuestión que viene más de nuestro lado y qué importante que es también como la estructura que pone el hombre a nuestra agua ¿no? o sea como esa esa energía tan importante también de estructura justamente hablábamos con una amiga el otro día y decíamos que ella me contaba ¿no? que cuando habían estado embarazados de su último bebé a ella le pasaba que ella quería que él esté con ella en la casa cuidándole todo el tiempo como que estuvieran juntos todo el tiempo y él se volvía loco si se quedaba en la casa él necesitaba salir a poner en materia estructuralmente los proyectos que necesitaban tener juntos entonces con ella hablábamos y decíamos qué loco cómo para la mujer la necesidad puede ser tan diferente de la del hombre pero la del hombre de ir y hacer y estructurar es súper importante también igual de importante que la de la mujer entonces cómo encontramos un equilibrio entre lo que la mujer necesita de acompañamiento qué tal si ella aprende a acompañarse sola cuando él está afuera haciendo la cueva o el nido o lo que sea y él también se siente útil y bien al hacer sus necesidades si yo le obligo yo obligo a esa persona a quedarse aquí y no hacer lo que siente que tiene que hacer frustración y si en cambio él quiere que la mujer salga de la casa para ir a hacer el nido frustración del otro lado entonces equilibrio entre esos principios que cada uno de nosotros siente y esa necesidad tan interna que nadie te va a venir a decir que eso no es así o sea si tú sientes que tienes que hacer eso eso es lo que es ¿no? Claro y sí a veces a mí me pasa que prefiero estar en la casa me encanta estar en la casa y esto de los principios masculinos femeninos están en todos los todos los géneros es muy interesante estaba pensando en todas estas entrando un poco a lo espiritual que es un tema muy interesante me acuerdo que un amigo me contaba que tenía un amigo cercano en Bélgica que era donante de esperma y bueno parece que hay un menú en estos sitios de donación de esperma donde sale la foto el QI no sé es como un menú de chifa donde uno ve y dice ah y él era uno de los más elegidos ¿no? porque seguramente era puesto muy inteligente y después de varios años al parecer empezó una crisis personal ¿no? porque no sabía que le estaba pasando sentía que entró un momento de mucha confusión y después a nivel espiritual se dio cuenta que había cosas que estaban por todos lados de él ¿no? y hace poco también vi la noticia de las mujeres en Ucrania que ellas como tienen vientres de alquiler es como una es muy popular esto de ser vientres de alquiler en Ucrania para las parejas en Europa Occidental que no quieren o que no pueden tener un bebé y bueno me imagino que hay hay de todo y todo puede ser manejado de manera muy virtuosa o con muy poca virtuosidad pero en el tema espiritual hay prácticas como decías ¿no? es un aspecto que también provoca desarmonía y afecta el ciclo ¿qué tanto cómo ves las prácticas como el uso de vaporizaciones vaginales o huevos de obsidiana que buscan a un nivel más sutil a través de piedras y plantas remover memorias que de repente están estancadas no solamente las mujeres porque el hombre también se puede hacer una vaporización y usar piedras para limpieza ¿no? ¿cómo ves estas herramientas ya a otro nivel en la restauración de los ciclos de los diferentes ciclos menstruales? claro ¿sabes que es bastante interesante porque bueno en estos últimos años yo me gradué más o menos hace como unos dos años más o menos ya estuve haciendo prácticas antes y he acompañado montones de mujeres y cada mujer tiene necesidades tan distintas o sea y tiene caminos tan distintos yo lo que hago un poco es ser testigo de eso acompañar en lo que cada una le va bien entonces hay mujeres a quienes les va súper bien con el uso de la obsidiana y he visto por ejemplo huevitos de obsidiana que eso les ayuda mucho como estar centradas ¿no es cierto? hay mujeres que prefieren utilizar mucho más las plantas ¿no es cierto? hacer vaporizaciones y cuestiones así hay mujeres que se van más por el lado de la alimentación que le dan más más onda al tema de la alimentación en mi caso específico yo desde que comencé a entender del tema de nutrición me metí de cabeza y bueno llevo poco tiempo trabajando como en mi profesión como tal y probablemente esto me dure un rato más pero en algún momento me sentiré satisfecha digamos de este tema y comenzaré a investigar un poco más de otras cosas tengo amigas que trabajan mucho más con el tema de las plantas y la ginecología natural y es súper interesante o sea hay plantas que son realmente muy poderosas o sea he visto en mujeres acompañando por ejemplo el uso del vítex ¿no? que es este agnus castus para ayudar a lo que hace esta planta por ejemplo es actuar sobre la pituitaria ni siquiera la ciencia entiende muy bien qué hace pero ayuda a que la pituitaria tenga un mejor o sea una mejor relación una mejor comunicación con los ovarios entonces es súper interesante eso las vaporizaciones de lo que tengo entendido ayudan un montón nos ayudan muchísimo a desinflamar por ejemplo a mujeres que por ejemplo tal vez cuando hay endometriosis o cuestiones así inflamatorias más complejas son muy poderosas también creo que con el tema de las plantas hay que también está o sea quizás algunas personas no les escucha decir no les guste que yo diga esto pero por ejemplo la ruda que es una planta que se usa muchísimo para temas de salud reproductiva los estudios más científicos hablan de que la ruda tiene muchos muchos químicos o sea tiene ciertos químicos que son muy fuertes entonces que son disruptores endócrinos y que también generan ciertos desbalances entonces ahí es donde viene acompañadas de quién hacemos estas prácticas que creo que es súper importante si nuestra intuición y lo que sentimos que necesitamos es importante pero creo que sí es importante acompañarnos de una partera una hiervera una persona que estudió que va a saber un poco más las dosis y las cosas porque no porque sea una planta va a ser menos fuerte o menos química que una pastilla o sea tienen efectos también a nivel del hígado por ejemplo si no sé en el caso de una mujer que tiene por ejemplo su hígado súper sobrecargado y le das un montón de test de plantas y de cosas que sobrecargan más el hígado tal vez no es lo que tenía que hacer en ese momento sino primero aliviar el hígado con ciertas otras cosas y luego utilizar la pastilla o las plantas o lo que sea que vengan pero como siempre creo que es importante como rodearnos de para este tipo de tratamientos y cosas igual con los huevos de obsidiana o huevos de cuarzo lo que sea siempre o sea sí creo que es importante tener a alguien con experiencia que nos acompañe en esos procesos porque suele pasar mucho que se pone de moda el huevo de obsidiana todo el mundo tiene el huevo de obsidiana y tengo entendido y me imagino que Felipe sabrá bastante de esto por lo que me contabas ahora que hablábamos antes el obsidiana es re fuerte o sea no es una no es una una piedra para usar así nomás y nos ha pasado que se pone de moda y todo el mundo se pone hijo de pucha o sea yo si digo hay que siempre así sea una una hierba así sea una piedra así sea una pastilla así sea un suplemento así sea hay que tomarlo con mucho mucho con mucho cuidado y mejor si es que es con apoyo de alguien que pueda que realmente pueda apoyar si el el yo publico un libro de plantas y hace tiempo camino con las plantas y y cuando me preguntan que plantas puedo tomar para este tipo de problema y y no soy hierbero pero de lo que yo sé es que bueno primero que quién es la persona y cómo es el síntoma o sea si tienes problemas en el hígado bueno hay plantas para el hígado pero hay que ver hay muchas plantas para el hígado ¿no? así como como tú decías el diente del hón es amargo lo puedes poner en la ensalada puedes usar Erkampur y Canchalagua que son re amargas pero hay que ver bien quién es la persona y en base a su síntoma su camino ver qué planta puede servir y en qué forma y eso es uno ¿no? porque después está todo el acompañamiento que debes tener porque a la hora que te pones un huevito ahí a la hora que empiezas a tomar una plantita se empiezan a mover cosas vas a empezar a llorar a tener sueños a enojarte mi compañera se puso un huevito y fue un proceso fuerte de una semana ella tiene muchas herramientas ¿no? es yo y trabaja con las plantas pero fue un proceso muy fuerte y pero al final de ese proceso o sea fue una cosa que le dio mucha más claridad pero tiene que ser acompañado con personas que te puedan dar esa contención no puedes emprenderlo solo ¿no? no es no es lo lo adecuado lo recomendable siempre de manera informada sí es un poco es un poco lo mismo que pasa con el tema de la alimentación y creo que hay que estar como atentos a que estamos en un tiempo del ser humano en el cual abres la computadora pones en google y cualquiera puede salir diciendo cualquier cosa y todo tal vez todo tiene sentido y es verdad o sea no es que algo sea menos que lo otro entonces ahí viene la individualidad bioquímica ¿quién es cada persona? lo que tú dices que a ver o sea por ejemplo yo con alimentación no le puedo decir a todo el mundo que tiene que comer este alimento porque le va a ser bien ese alimento puede ser negativo para esa persona porque depende de cómo está su hígado cómo está su vesícula cuántos anticonceptivos tomo en la vida bla 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 entonces ahí es donde viene esta importancia ¿no? de que cada ser humano se especializa ¿no es cierto? se apasiona por un tema y acompaña más en eso porque tiene más conocimiento entonces buscar justamente eso pero no decir esta es planta es una planta para todo el mundo o sea probablemente la manzanilla sí porque sabemos que es una plantita súper muy amable ¿no es cierto? pero sí es súper importante tomar en cuenta eso y con alimentación también ¿no? Sí yo añadiría ahí esa individualidad bioquímica también sería una bioquímica cultural ¿no? porque a veces la plantita si entra en un si es argentina de repente entra en un mate ¿no? y si es una persona amazónica de repente con una maracuyá puedes tratar ¿no? hay que ver bien tu entorno y tu cultura para que para que entre ese tipo de terapias o contenciones en la antropología lo llamamos los sistemas de salud son sistemas culturales ¿no? entonces la enfermedad tiene algo de cultural y la terapia también tiene que tener algo de cultural ¿querías decir algo Feli? sí bueno quería saber cómo estamos con el tiempo para hacer una preguntita más vale pero me gustaría ya que estás como en tu embarazo y todo saber un poco sobre tu opinión con relación al parto que creo que es parte del ciclo ¿no? de la reproductividad y ¿qué visión tienes con relación al parto más bien en general ¿no? y ahora que estás embarazada sería bonito escucharlo claro bueno igual que con las otras cosas ¿no? o sea todo está bien o sea si hay una mujer que necesita por su seguridad y su tranquilidad ir a un hospital está bien si hay una mujer que dice no quiero investigar mucho solo me voy a entregar al doctor que en el que confío está bien en mi caso personal a lo largo de los años ¿no? en esta búsqueda de estos temas y estas cosas hubo un tiempo en el que estuve muy muy interesada en el tema del parto cuando habré tenido unos 28 por ahí que me vi todos los documentales sobre el parto natural y el parto orgásmico y como que he investigado o sea investigué mucho en ese tiempo y por supuesto mi decisión ahora a los 38 es que yo quiero un parto en casa con una partera ¿no es cierto? como lo o sea medicalizado cero posible en la medida de lo posible o sea de lo que yo siento de lo que he podido experimentar acompañé acompañé al nacimiento de mis dos sobrinas acompañé el nacimiento de la hija de una amiga también entonces he podido como experimentar cómo es estar ahí ¿no es cierto? en el momento del nacimiento en el parto todo lo que necesita todo lo que se necesita dar para que eso ocurra y si puedo o sea soy de la idea de que el parto es un acto sexual igual que cuando tenemos hacemos el amor para ser un bebé de la misma manera el bebé viene a través de un acto sexual de mucho amor y de mucha intimidad de oscuridad de un espacio como lo más natural posible al menos eso es lo que más me resuena justamente ahora que estamos a nueve semanas ya del nacimiento de nuestro bebé con mi compañero estamos como vamos a comenzar a hacer un curso de un método porque bueno soy súper científica entonces en esa investigación encontré hay un método que se llama el método Bradley que es de un doctor que en los años 40 o 50 creo él creció en una granja y vio desde muy pequeño a los animales parir mamíferos parir van buscan un espacio seguro calentito cerrado oscuro y ahí tienen a sus bebés no necesitan ayuda de nadie ahí lo hacen a su manera súper animal y cuando se interesó mucho por el tema de la fertilidad y todo él se metió a estudiar ginecología y cuando llegó a los hospitales en ese tiempo era cuando amarraban a las mujeres las sedaban con un gas así para dormirlas y le sacaban el bebé a tironazos con forceps y cosas y él dijo pero no puede ser o sea estas personas están locas entonces desarrolló un método no es cierto que es el método Bradley en el cual educa a las parejas a entender qué pasa durante el parto anatómicamente cuáles son las etapas del parto cuáles son las señales emocionales y físicas en cada etapa del parto que las mujeres en general experimentan y justo lo que hablábamos antes que preguntabas Felipe el tema de los hombres él comenzó a incluir a los esposos en los partos que era algo que en ese tiempo no se hacía pero ni loco el hombre quedaba fuera esperando y de pronto en algún momento le decían que había nacido su bebé y ya entonces él les enseña a los hombres a ser los compañeros la dula del parto digamos siendo el hombre en el caso de una pareja heterosexual donde hay un hombre un papá siendo el papá el que más conoce a la mamá y el que más puede apoyarle emocionalmente sabiendo lo que esa mujer en ese momento de transición tan intensa que es el parto cómo acompañarle y cómo poder ayudarle a estar con ella en ese momento entonces yo creo que sí o sea el parto a mí me da el otro día le decía a mi compañero le decía o sea ya me muero de ganas de estar ahí o sea sé que todavía hay que esperar un rato más pero me siento con muchas ganas de experimentarlo y pensar que yo cuando tenía 12 alguna vez vi un video de un parto natural de chiquita y me pareció la cosa más aterrorizante del mundo o sea en ese momento creo que dije no yo nunca voy a pasar por eso y quizás por eso me demoré tanto tiempo en mejorar mi salud y poder quedarme embarazada posiblemente tenía miedos y cosas pero ahora más bien es algo que digo qué hermoso cómo va a ser ese momento cómo se sentirá estar en ese trance tal cual y pasar por todos los miedos y las cosas que pasan y poder parir y que se dé y que de pronto la EMA esté con nosotros es como wow así que yo lo espero con mucha mucha no sé mucha ay qué bacán qué bueno así escuchándote dan ganas de de quedar embarazado da ganas de de que sea nuestra madre claro para que sea nos para tanto amor además hay tantas lindas imágenes o sea yo estoy ahora en el hace poco me abrí un Instagram que no tenía y estoy en me sigo a una página que es la del orgasmic birth que son ellos hay un documental muy chévere que se llama el parto orgásmico que tienen una página web y es tan lindo porque cada vez que prendo el Instagram que no tengo muchas personas a quienes sigo aparecen videos de partos y todos son videos de partos bonitos y ves estas mujeres así en un éxtasis no necesariamente todas tienen un orgasmo al parir eso pasa muy muy raramente muy rara vez pero sí ves estas mujeres en un trance o sea el otro día había una foto divina de una la mujer en la tina esta con el papá al lado el bebé estaba saliendo y la hermanita estaba dentro de la tina agarrándole la mano al bebé cuando el bebé estaba saliendo o sea es una cosa que dices que belleza por Dios o sea que todos los seres humanos vengamos al mundo de esa manera por favor o sea haría una gran diferencia que lleguemos así sin tanta violencia sin tanta sensación de separación ¿cómo no nos vamos a sentir separados del poder superior si nacemos separados de nuestras madres arrancados medicalizados dormidos o sea así que sí creo que es maravilloso qué bueno qué bueno qué buen mensaje parece que hay una pregunta Carlos ¿no? sí la leo las mujeres que optan por la inseminación tienen un gran llamado maternal ¿cómo podríamos canalizar este deseo para no acudir a esta opción inseminación? es un tema complejo por lo que les decía antes todo está bien cada persona escoge el que sea su camino ¿no es cierto? su necesidad por supuesto ¿no? las mujeres cuando ya llegan al tema de la inseminación es porque una mujer que opta por eso realmente lo ve como su opción así que creo que quizás la mejor manera es apoyar para que ese proceso sea lo más consciente posible desde un cuerpo lo más saludable posible una cosa que pasa mucho con el tema de las inseminaciones y todo el negocio que hay alrededor de la fertilidad asistida es que en general no a ver si un cuerpo de una mujer no se está pudiendo quedar embarazado por las razones que sea es porque en realidad no está saludable o sea el cuerpo está diciendo no podría vivir un embarazo porque el embarazo es demandante para el cuerpo estamos creando un nuevo ser dentro de nuestro útero desde cero hasta que sale con su corazón latiendo y sus pulmoncitos aprendiendo a respirar después viene todo lo que es el posparto que es un tiempo como complejo también de mucha energía mucha energía la lactancia la crianza los años que vienen después entonces el embarazo y todos estos procesos son procesos muy demandantes y cuando cuando por alguna razón un cuerpo no está permitiendo eso es porque no se siente lo suficientemente saludable entonces en vez de obligar ese cuerpo forzar ese cuerpo que se quede embarazado que es lo que generalmente está pasando con el tema de la fertilidad asistida quizás lo mejor sería trabajar a nivel holístico para mejorar esa salud y que ese cuerpo se pueda quedar embarazado solo y si es que no si es que no es la posibilidad dejar ir el deseo la necesidad del embarazo o buscar una inseminación pero ya desde una desde un estado un poco más saludable un poco lo que pasa con esto que es un poco triste es que son primeros son tratamientos carísimos hay muchas parejas que que terminan en manos de esto no siempre funciona no es cierto tienen una muy pequeña posibilidad de funcionar de que valga la pena todo ese dinero y ese tiempo y todos esos químicos que se ponen en el cuerpo para lograrlo entonces es un tema bastante complejo pero sí creo que cada persona cada mujer cada pareja puede decidir lo que necesite en su camino pero a las mujeres si es que hay mujeres escuchando que dicen quiero quedarme embarazada y no puedo primero investigar cómo mejorar la salud a nivel general para ver si lo logran antes de ir a una clínica de fertilidad asistida y quizás pasar por un montón de temas mucho más difíciles una pregunta estamos claro enfocando todo el tema a que la mujer tiene que estar con su ciclo menstrual armónico pero el hombre el hombre también tiene que estar con un conteo de espermas adecuado y con una buena alimentación que su semen esté alcalino y muchas cosas más sobre eso sabemos que está descendiendo el conteo de espermas en el hombre occidental por esa alimentación llena de sal llena de azúcar llena de harina llena de aire contaminado y más obviamente tenemos que cuidar eso la alimentación la respiración el nivel de estrés y habías hablado del tema de la libido imagino que que hay un un nivel muy bajo de libido y un nivel muy alto que también es ese equilibrio ¿no? como lo me imagino que también se repiten las mujeres ¿qué es una libido sana en el tema de salud reproductiva? desde ese lado claro bueno es bastante amplio o sea creo que volvemos a lo mismo cada persona es como como es ¿no? como su cuerpo lo 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 exprese pero sí lo que dices o sea la fertilidad del hombre es la otra mitad de la fertilidad o sea la fertilidad de la pareja es la de los dos los dos combinan y permiten un posible embarazo si es que eso es lo que están buscando y por supuesto si la fertilidad es un signo vital para hombres y mujeres algo que está pasando mucho tanto para hombres y mujeres es que por ejemplo los niveles de estrés en los que vivimos actualmente las prioridades ¿no es cierto? ¿qué estamos poniendo como prioridad como seres humanos sobre todo quizás en o sea las personas más digamos los occidentales ¿no es cierto? ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿a qué le estamos poniendo más energía? todo eso esos niveles de estrés afectan impresionantemente ¿no? a los niveles de fertilidad de los hombres también hay otro tema que yo creo que es un tema súper importante de tomar en cuenta y es el consumo de alcohol ¿no es cierto? para los hombres o sea para las mujeres el alcohol es así como o sea si quieres quedarte embarazada y quieres tener ciclos menstruales saludables deja de tomar alcohol o sea no es una cerveza de vez en cuando no tomes alcohol tu hígado necesita estar lo suficientemente libre para poder metabolizar las hormonas y cada vez que tomas alcohol o consumes gaseosas o azúcares o harinas refinadas en altas cantidades tu hígado no puede hacer lo que tiene que hacer con las hormonas y la fertilidad se disminuye notablemente y en el caso de los hombres también o sea y en los hombres está muy o sea el alcohol está mucho más naturalizado o sea en las mujeres también pero en los hombres es como un hombre que no se toma una cerveza el viernes que llegó del trabajo en la casa no o sea todos toman es muy común entonces bueno el alcohol el cigarrillo también es bastante dañino el estrés como decíamos hace un ratito ¿no es cierto? así que sí o sea el cuidar nuestro cuerpo yo creo que lo más o sea lo que creo que más ha sido más importante para mí en mis acompañamientos o sea en el acompañamiento que me hicieron a mí cuando yo comencé este camino y en el acompañamiento que yo doy a las mujeres ahora es tanto hombres y mujeres volvamos a lo básico o sea si tenemos hambre hay que comer si tengo sueño así sea voy a dormir 15 minutos en la mitad del día descanso 15 minutos si tengo sed me sirvo un buen vaso de agua si es que tengo una emoción que no he podido procesar y no hago algo con eso es una necesidad básica hacer algo con esa con esa emoción que tengo por ahí así que volver a lo básico como si fuéramos bebés o sea si a un bebé no le cambias del pañal a tiempo te vuelve la vida imposible así como nuestro cuerpo nos vuelve la vida imposible si no vamos al baño todos los días y eliminamos lo que tenemos que eliminar ¿no es cierto? o ¿qué pasa si no le haces hacer su siesta? ¿qué pasa si no tiene su rutina? un bebé que no tiene una rutina de comer de dormir de bañarse es un bebé que está o sea caótico no va a poder estar tranquilo lo mismo pasa con nosotros entonces ¿cómo podemos apoyar desde esas necesidades básicas a nuestros cuerpos seamos hombres o mujeres? porque eso es lo que realmente nos trae el bienestar para mí en mi forma de pensar y esto puede ser diferente para otras personas el cuerpo es el primer lugar o sea si mi cuerpo está bien y estoy bien alimentada y estoy descansada mis emociones están en orden puedo ser de o sea puedo estar bien hacia afuera así que no sé si ahí respondo tu pregunta o tal vez me o sea me volé por otro lado es claro que así como los templos de cualquier tipo de religiosidad católica musulmana son o hinduistas son impecables ¿no? todos los templos son limpios inclusive los andinos tú distingues un lugar sagrado de uno de uso doméstico por lo que encuentras si tiene mucha cerámica rota es doméstico pero si solamente hay un espóndilus es sagrado y así como hay templos en la naturaleza construidos por el hombre y también de la misma naturaleza nuestro cuerpo es el primer templo es el que debemos cuidar y honrar y con todas sus dimensiones mentales emocionales espirituales ¿no? ese equilibrio es lo que trae la salud holística tengo una una preguntita como estaba pensando también un poco viendo las las realidades de por lo menos de los lugares que me toca acá en Chile y los lugares que me ha tocado conocer que también hay está el tema este del que se habla mucho hoy en día ¿no? como del patriarcado el machismo ¿tú sientes que hay algo que te gustaría como o que has reflexionado en relación a a cómo ir sanando esos aspectos sobre todo desde estos puntos de vista ¿no? como de que chuta en un embarazo hay que estar en pareja y hay que estar así conviviendo y hay que acompañarse y me gustaría saber también tu opinión sobre sobre ese tema y sobre cómo ves o qué nos podría qué podrías desde tu camino digamos holístico y todos estos años ¿no? de experiencia ¿qué verías? ¿qué dirías de que necesitamos quizás los hombres como transformar o a lo mejor tienes una visión más dual entre hombre y mujer que deberíamos transformar en relación al machismo y cómo afecta también a la a la reproductividad sana? a ver es una pregunta súper compleja en realidad la que me acabas de hacer me pones a sudar es que lo siento es muy importante ¿no? porque es un tema que está muy por lo menos acá está muy presente entonces creo muy importante saber una opinión de alguien que está en tu camino claro a ver creo que a ver es como al menos de lo que yo he podido como experimentar en mí y creo que no es algo que tengo 100% resuelto en realidad pero creo que así como hablábamos hace un rato ¿no es cierto? de que el cuerpo es nuestro eje ¿no es cierto? nuestro templo el equilibrio entre el principio masculino y femenino en cada uno de nosotros es la es como ese eje también o sea algo que con lo que no me identifico mucho ¿no es cierto? con el tema del feminismo y el machismo y esta diferenciación que se está haciendo y que está muy fuerte estamos en un tiempo de mucha en lo que eso está tomando mucha intensidad es que siento que en general ¿no es cierto? no todas las feministas son así ni todos los machistas son así o no sé si se puede diferenciar así pero es que hay mucha victimización y mucha culpabilizar al de afuera entonces esto que nos está pasando es culpa del patriarcado es como me parece como un poco que no está centrado siento que hay una una sí como un buscar afuera como un culpar afuera entonces ¿cómo hacemos cada uno de nosotros para encontrar ese equilibrio entre los principios que tenemos? porque hombres y mujeres todos tenemos ¿no? o sea como su parte femenina y su parte masculina ¿qué tan desarrollado? ¿qué tanto escuchamos a nuestra parte masculina? ¿qué tanto escuchamos a nuestra parte femenina? sí el tipo de como de sistema en el que vivimos actualmente ¿no es cierto? es muy le hemos dado demasiada fuerza al principio masculino que es este principio que pone estructura ¿no es cierto? que hace que las cosas se hagan que se organicen que haya una jerarquía no en el mal sentido de la palabra o sea siempre hay alguien que sabe más que tú en un tema y tú sabes que esa persona sabe más que tú o sea no está mal decir que hay alguien que sabe más que tú en algo así como tú sabes más en otras cosas pero como que lo que está pasando quizás a nivel mundial un poco es que se le ha dado le hemos dado le hemos dado todos cada uno de nosotros más energía al principio masculino a la forma masculina y quizás menos fuerza a nuestra a la intuición a la parte más femenina quizás de más descanso de más ciclicidad de aceptar los ciclos ¿no es cierto? como que eso no está tan incorporado en cada uno de nosotros pero sí creo que cada uno de nosotros es bien responsable de qué tan equilibrado tiene eso en sí mismo y creo que al no tener eso equilibrado lo que hacemos es que generamos hacia afuera ese desequilibrio también entonces no estamos apoyando al equilibrio al decir el patriarcado es el culpable o este es el culpable o todos los hombres son malos y violadores y como que no me voy mucho por ese lado o sea creo que sí es importante como tratar de que cada uno logre encontrar eso y también por ejemplo creo que el mejor ejemplo que puedo poner al respecto es que al irnos demasiado al culpar al patriarcado o a lo que los hombres les han hecho a las mujeres a lo largo de los años de los miles de años hace que no veamos otras cosas entonces el mejor ejemplo que puedo poner es la circuncisión en los hombres es terrible lo que hacen en África con las niñas cuando les cortan el clítoris y quién sabe los labios no es cierto que es una práctica común en algunas culturas y todo el mundo o sea que se entera de eso dice pero cómo puede ser que se haga eso pero cuántos niños son circuncidados en el mundo en general en cualquier hospital o sea aquí al lado en el hospital de Quito cuántos niños son circuncidados a los 7 días de nacidos a los 8 días de nacidos cuando circuncidamos a los niños les estamos quitando la parte más sensible de su pene lo que va a hacer que sean seres sensibles en su sexualidad que puedan sentir pero está tan naturalizado que nadie dice nada en general es como ay no es que el doctor dijo que tenía un problema de que no sé que tenía infecciones muy seguido y es porque tenía el prepucio muy largo entonces se lo vamos a cortar no es igual o sea es exactamente lo mismo que contarles a las niñas y las niñas que pasan por una ablación en África son mucho menos que los millones de niños hombres que están siendo circuncidados en el mundo entonces hacia dónde estamos mirando si yo solo miro lo que se les hace a las mujeres en general en el mundo y no veo lo que también se les está haciendo a los hombres por esta desconexión con nuestra naturaleza estoy desequilibrado o sea no estoy viendo la pantalla completa creo que es importante que podamos ver el completo todos estamos sufriendo bajo este sistema en el cual el cuerpo no está siendo respetado o sea cuánto café se consume en el mundo para poder seguir adelante y producir dinero somos hombres y mujeres los que estamos tomando café de esa manera entonces creo que es importante siento que es importante ver el pantallazo general y que cada uno de nosotros pueda como pueda porque también depende de qué tan listos estamos tomar su propio equilibrio con sus propias energías y dejar de culpar a la afuera y realmente hacernos cargo de lo que nos toca sin encontrar un culpable que bueno Genevieve escucharte mucha fuerza y buena palabra gracias me gustó mucho tu manera de verlo gracias yo quería enfatizar el tema de en este principio o esta dualidad complementaria masculina femenina el tema de la cuatripartición que es muy andino también como dentro del masculino está ambas cosas lo masculino y lo femenino por ejemplo hay un está la virgen de Fátima la virgen de Fátima es una figura católica sumamente masculina es el lado masculino de lo femenino la cosa blanca luminosa virgen y por poner otra virgen porque podría poner a Lilita a Isis y a un montón de más pongo a la virgen de Guadalupe que está con serpientes baila está sexualizada por el momento es rebelde es como el opuesto de la virgen de Fátima que es una santa estaba invocando ahí algunas fuerzas parece que vuelve un poco ahí está ¿me escuchan? que está invocando muchas fuerzas decíamos ¿qué parte me quedé? de las serpientes de Guadalupe hay un pueblo que son los huicharricas de México los huicholes y ellos una vez al año peregrinan al desierto Huiricuta en este desierto cazan peyote y en esta peregrinación anual comen el peyote hacen un fuego hacen música y danzan lloran se alegran nombran todo el universo otra vez y el objetivo de esta ritualidad anual es renovar las relaciones de la comunidad para que se limpien y se renueven es un ciclo entonces yo una vez lo llamé como una menstruación comunitaria una forma de limpiar de generar nuevas cosas de dejar cosas atrás resolverlas y iniciar otra vez me parece una ritualidad muy saludable que tienen los pueblos tradicionales y las mujeres tienen este ciclo menstrual entonces la pregunta es como los hombres podríamos fuera del tema del temazcal que es interesante como los hombres podemos incorporar la ritualidad para también purgarnos armonizarnos emocionales purgarnos de emociones resolverlas integrarlas que tiene que ver con ese lado femenino el lado femenino de lo masculino el ir hacia adentro porque el principio femenino de lo masculino es ir hacia tu intuición hacia revisar tus relaciones hacia bailar hacia llorar me parece un tema de investigación muy interesante diciendo que va por la danza va por la la respiración de renacimiento y otras técnicas como que se están dando yo diría que los hombres tienen muy incorporado en general esta cuestión de ir hacia adentro bastante o sea para ustedes es muy muy necesario al menos de lo que he podido ver que tampoco es que mucho pero como que ustedes tienen muy incorporado esto de de pronto necesitar sus propios espacios o sea ustedes mismos se hacen sus propias cuevas tal vez no lo hacen conscientemente pero o creo que sí es bastante consciente en realidad o sea sí he podido como ver que que tienen sus espacios de 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 menstruación solitaria y limpia ¿no les parece? sí 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 también a través de es súper clásica la imagen por ejemplo del desde el budismo así o desde de las corrientes orientales los meditadores que están o que hacen ayunos o que se van a la montaña y estar hacia hacia adentro acá bueno acá también en las tradiciones del norte o de lo del temazcal si hablamos por ahí de las búsquedas de visión está como ese ese aspecto que quizás es un poco no tan físico aunque igual pueden haber purgas físicas pero viene como más desde un lugar quizás alcanzamos a planificar un poquito como algo quizás no es tan espontáneo puede ser también ir por ejemplo en los rituales de caza amazónicos que hay en Ecuador Venezuela Perú hay pueblos que como los yanahuas que se aplican cambó toman romé y luego se van a se internan en la selva a cazar y si bien puede ser muy masculino también tiene su lado femenino es ir a fundirte con la energía de la naturaleza y ser parte de ella y poder estar ahí con tu intención y todos tus sentidos despiertos y luego después de cazar en algunos pueblos amazónicos también antes de entrar otra vez al pueblo te mantienen en una choza apartada de unos días para que tú descargues tu energía de violencia y no regresas con esa energía de sangre de violencia al hogar separan del pueblo un tiempo para que después retornen eso existe en algunos pueblos amazónicos bueno vamos cerrando hay tantos temas por conversar todo el tema de reproductividad sexualidad de cuerpos hormonas salud los ciclos de la vida todo este tema es tan vital el de la salud reproductiva ¿no? ¿qué queremos reproducir? ¿cómo lo queremos reproducir? y entendiendo también que cada uno tiene que hallar su propio equilibrio bueno igual lo dejamos ahí hay muchas cosas pendientes definitivamente por conversar vamos a pedirnos en orden yo voy de ahí tú sigues Feli y de ahí Yenne y por favor Yenne también nos dices cómo te contactan las personas que quieran llevar una consulta tienes una página fanpage tienes un instagram pero también preséntanos cómo las personas podrían requerirte para que acompañes algunos procesos bueno yo me despido muchas gracias a todos los que nos han acompañado y gracias gracias a Yenne un gusto verte por conversar un poquito estamos en diferentes lugares pero estamos juntos en este espacio gracias 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 bueno muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros gracias Yenne ha sido un placer conocerte tienes mucha fuerza así que bueno también quizás ahí con el embarazo se siente esa fuerza ¿no? como muchas gracias por compartirla por compartir tu camino tu visión muy sanadora ha sido para mí y espero que para las personas que puedan ver acá también sea así y bueno eso para que compartas ahí tu tus páginas o cómo contactarte y también puedas despedirte muchas muchas gracias que lindos muchas gracias gracias Carlos me encanta escucharte esa cadencia que tienes en la voz es tan tuya que lo que pensar tantos años que nos conocemos ¿no? y que nos hemos ido encontrando a lo largo del camino así que me encanta y muchas gracias Felipe me encantó también conocerte ver esa madera atrás saber que estás allá en Chile en el sur que chévere me encanta ha sido muy bonito compartir con los dos y bueno con las personas que nos estén escuchando ¿no? o que nos vayan a escuchar después espero que que lo que hayamos hablado aquí les resuene y les permita abrir puertas también como para investigar y resonar con otras cosas así que sí me encantó me encantó conversar con ustedes así relajadamente también y a ver bueno para encontrarme bueno yo en un par de meses más voy a estar así desconectándome del mundo así que estaré volviendo quizás el próximo año como ya con después de pasar voy a estar en otro en otro mundo en realidad así que eso y dime dime Carlos tienes un curso ah sí ajá estoy organizando un curso de me había olvidado imagínate ya tantas cosas que tengo estoy comenzando ya a elevar anclas entonces ya me olvido de algunas cosas sí voy a dar un curso que comienza el 25 de julio es por va a ser por zoom lo estamos haciendo con una chica que tiene una red que se llama acunar de apoyo al parto y a la lactancia y es un curso como introductorio al método justiz no es cierto para poder identificar la ovulación de una manera consciente es introductorio en el sentido de que las mujeres solemos necesitar un poco más de apoyo de acuerdo a cómo esté el ciclo de cada una pero la parte básica de cómo identificar la ovulación vamos a hablar de eso vamos a hablar del ciclo menstrual como un signo vital también así que me pueden buscar en las redes como para darles más información acabo de cambiar mi nombre en el acá en el zoom para que me puedan encontrar en el facebook estoy como Genevieve Rajoy y tengo mi fanpage igual con el mismo nombre y mi perfil igual mejor si me buscan por el fanpage porque en el perfil es más difícil y también estoy en el instagram como creo que estoy como Genevieve punto Rajoy me parece no sé como es nuevo pero lo más probable es que si me buscan así me googlean con mi nombre me encuentren rápido porque me parece que no hay nadie más con esa mezcla apellido nombre entonces es como fácil encontrarme y también si quieren me pueden escribir por el whatsapp que es como la manera más directa mi whatsapp sería más 593 porque estoy en ecuador más 593 995 814 659 y me escriben por whatsapp y puedo o sea estoy o sea estoy disponible para responder como preguntas dudas también bueno para darles información sobre este taller que estoy comenzando el próximo sábado o sea el 25 de julio ahorita no estoy dando cursos específicamente porque como les digo me estoy ya retirando de la red por un rato pero si puedo como ofrecer asesorías o bueno dependiendo de lo que cada persona necesite ah que bueno gracias por poner ahí el instagram que yo pucha todavía no lo tengo tan registrado así que eso eso estoy aquí disponible para lo que necesiten les deseo lo mejor así con las próximas entrevistas que tengan en este mes me encantó el espacio les agradezco muchísimo y les mando un abrazo grande desde acá desde desde puembo quito ecuador gracias muchas gracias 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 lindos chau chau chau